Ustedes saben que la traza del gasoducto Néstor Kirchner involucró distintos kilómetros en la provincia de La Pampa y nosotros, apenas informados por las empresas, ustedes saben que la Secretaría de Cultura tiene la presidencia del Consejo Provincial Aborigen y además es autoridad de aplicación de las leyes de patrimonio, de paleontología, de arqueología. Así que se realizaron, apenas la empresa comunicó los destinos junto a las comunidades, se realizaron viajes en 25 de mayo, en General Hacha, la verdad que fue muy productivo porque la empresa contrata a arqueólogos que dan una charla y conversan con las comunidades, se toma el compromiso de recoger lo que aparezca y bueno, nosotros sabemos que vivimos en una provincia donde no fuimos los primeros habitada así que tenemos mucha vida enterrada en esta provincia y han aparecido cantidad de piezas que fueron entregadas hace unos días, perfectamente inventariadas y selladas a nuestra dirección de patrimonio y hoy que estamos justamente en reunión plenaria con las comunidades originarias estamos coordinando una fecha para que ellos revisen todo el material y decidan los destinos que seguramente es que vuelvan a cada lugar donde se encontraron. De esas piezas tenemos herramientas, puntas de flecha, raspadores y otras que se llaman núcleos en realidad técnicamente y que las comunidades revisarán y, vuelvo a decir, determinarán el destino. ¿Cómo fue tomado desde las comunidades este hallazgo? Bueno, no es novedoso, en realidad lo importante es que nosotros tenemos una ley modelo en la provincia de La Pampa que incorpora a las comunidades desde el inicio del descubrimiento de estos restos porque, vuelvo a decir, nosotros viajamos a los lugares y hablamos con las empresas, que las empresas tienen esta obligación y entonces cuando todas las partes estamos coordinadas, el resultado es positivo. A veces se olvida, digamos, la consulta a las comunidades y estamos hablando de quienes tienen los derechos sobre estos hallazgos.